En principio, la modificación se hizo desde Salud Laboral, donde entra en vigencia el nuevo procedimiento para las licencias médicas. Esto se hace a partir del día 30 de diciembre del 2021, donde se implementaron cambios en el mecanismo para solicitar las licencias médicas. Según lo comunicado por el Ministerio de Educación, el objetivo es permitir que el agente de la planta escolar, ya sea docente o asistente escolar, pueda solicitar la licencia médica a través del box de intranet en cualquier momento del día. O sea, está abierto a las 24 horas, porque anteriormente a la pandemia esto era distinto. Había que hacerlo durante los días hábiles y siempre respetando un horario que iba desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas. Ahora está disponible, digamos, todos los días, feriados, fines de semana. Esto es muy importante porque hay gente que todavía se quedó con el mecanismo anterior. Esto se hizo ya a partir de la pandemia. Y lo que surge ahora, a partir del 30 de diciembre, es la modificación en el cambio, digamos, que se hace en cuanto a la solicitud de la licencia, donde va a desaparecer, como vos dijiste, la tablita. Esta tablita para nosotros fue, digamos, algo que marcó mucho porque el docente se sentía por ahí muy limitado en cuanto a que tenía una enfermedad y estaba con una cantidad de días que por ahí era sugerido por el médico, pero no era aceptado por salud laboral porque tenía una X cantidad de días de los cuales podía disponer. A partir de la eliminación de la tablita, no hay límites en cuanto a los días, salvo, sí, obviamente, lo que sugiere el médico, ¿no? Pero no va a estar condicionado. Bien. Fue un reclamo de Anzafe, de nuestro, desde los años que surgió allá cuando estaba la ministra todavía Balagué, donde surgió en ese momento y ahora, bueno, quedó eliminado. Y lo que te decía también que desaparece es lo de la LM, que para nosotros es un formulario que hay que presentar en las escuelas, donde hay que completar un montón de datos y se adjuntaba un certificado médico. Están pillados y, bueno, todo esto debía presentarse en formato papel en las escuelas y enviarlo a Salud Laboral a través de un correo electrónico. Como te decía, en la época de la pandemia esto demandó mucho, se vieron superados por todos estos correos, por ahí no llegaban a responder y demás, por eso ahora solamente se pide que se presente el certificado médico en la escuela y que se envíe solamente el certificado por correo, a fin de agilizar este procedimiento y que, bueno, no se vean por ahí limitados en cuanto al tiempo para que esto funcione como debería ser. Claro. Bueno, el gobierno entonces, oyendo algunos pedidos del gremio y también facilitando algunas cuestiones, porque eran antes bastante engorrosas. Sí, sí, por supuesto. De todos modos hay cuestiones que por ahí el docente cuando solicita una licencia médica al momento de solicitarla, digamos, no tiene todavía por ahí el diagnóstico, tiene que asistir al médico. Por ahí es un mecanismo que todavía no se ha podido desterrar del todo porque nos pasa que a veces nos dicen, estoy en, no sé, en un sanatorio a punto de internarme y tengo que pedir la licencia y no tengo el, porque es todo un mecanismo, digamos, que requiere de un correo electrónico, de datos, que lo tiene solamente el agente. Entonces necesita de otra persona que se lo haga porque hay veces que no lo puede hacer por una cuestión que, como te decía, obvia de estar en un lugar, en una internación o algo así. Pero bueno, siempre está abierta la posibilidad, ¿no?, para que se inicie este trámite y después lo pueda cerrar cuando ya tiene el diagnóstico, cargar todos los datos y de esta manera poder solicitar la licencia y que no pueda tener dificultades, digamos, al momento del cobro, como a veces ha pasado, ¿no? Pero bueno, como te decía, recordarles esto, que está abierto las 24 horas, que no hay límites de días, ni feriados, ni fines de semana, se puede hacer en cualquier momento y que se puede iniciar el trámite si no tiene todos los datos, solamente cargar que ese día no va a la escuela y después cuando tiene todos los datos ya del médico, cerrar ese trámite, que para eso necesita hacerlo dentro de las 48 horas. Bien, perfecto. ¿Los docentes, la mayoría, están al tanto de esta situación o se están anoticiando ahora en estas últimas horas? Sí, bueno, nosotros ya los días de diciembre, mediados de diciembre, después de la reunión que tuvo ANSAFE con Salud Laboral, ya salió esto, por ahí nos preguntaban a partir de cuándo se implementaba, nosotros lo que sugeríamos es que se siga haciendo siempre de la manera tradicional hasta tener una fecha, y bueno, después nos confirmaron que es a partir del 30 de diciembre, así que bueno, ya a partir de ese momento se hace con este mecanismo. Pero sí, lo estamos haciendo llegar nosotros, por lo menos desde los grupos de delegados que tenemos de todos los niveles, para que se comuniquen con las escuelas, que todos los docentes estén al tanto del procedimiento. Muy bien. Claudia, para finalizar, ¿ya soma la paritaria a 2022 o es muy pronto? Bueno, nosotros estamos, en este mes de enero se ha cobrado un porcentaje de aumento que estaba pactado, que era el 5%, y nos queda todavía un 2% restante que va a ser cobrado en febrero. Las expectativas nuestras son fines de enero, por lo menos la paritaria nacional, y principio de febrero arrancar con la provincial, teniendo en cuenta que la fecha de inicio de clase ya es el 2 de marzo. O sea que eso a nosotros también nos genera, digamos, una incertidumbre en cuanto a que esto se pueda dar todo, digamos, dentro de los plazos que nosotros creemos convenientes, para que después no se trabe como normalmente pasa. Pero bueno, nosotros desde el gremio siempre insistimos en que esto se haga en tiempo y forma, pero como siempre decimos, hay cosas que escapan a nosotros y que dependen de los gobiernos de turno. Seguro. Claudia, muchas gracias por la amabilidad de siempre. Bueno, además quería agregar, ya aprovecho la oportunidad, porque justo hoy estamos comunicando algo que salió en relación a que, bueno, tenemos muchos casos de contagios de COVID, bueno, de docentes que están siendo afectados. Como en este momento, en pleno enero, es la fecha de la licencia anual ordinaria, donde todos los docentes están gozando de sus vacaciones, pero si hay casos de docentes que están con COVID, con casos confirmados de COVID positivo, esta licencia se posterga, es decir, se interrumpe a partir de la fecha en que el médico le da el certificado y lo tiene que presentar, primero notificar en la escuela, después presentar el certificado para que el director lo eleve en febrero y se puedan correr esos días de licencia y no, para que esto no se genere, no en este caso donde podrían estar gozando de sus merecidas vacaciones, estar en un estado de enfermedad, como pasa con cualquier otra enfermedad, se interrumpe la licencia y se corren los días. Esto para que lo tengan en cuenta, porque lo estamos comunicando hoy, para que lo sepan también. Bien, quiere decir que todos aquellos docentes que durante el mes de enero dieron COVID positivo, sus vacaciones se van a reprogramar. Exacto, exacto, sería así, se corren los días, de acuerdo a lo que el médico sugiera, esos días después se recuperan en febrero. En febrero, bien. Sí, porque estamos recibiendo muchas consultas en relación a que, bueno, se está generando toda esta situación de muchos casos y, bueno, como te decía, no es justo que durante las vacaciones estén enfermos y no puedan disfrutar como... No. 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 No.